Música 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 La noche serena viene cantando, para los rayos que estamos bailando, sin cuenta no tu alberta, yo te metido siempre escuchando, las melodías de una corpción, y el traste de la pasca de todo, la bandolita está cantando, presenta el canto con su alegría, sin cuenta no tu alberta, yo te metido siempre escuchando, sin cuenta no tu alberta, yo te metido siempre escuchando, sin cuenta no tu alberta, yo te metido siempre escuchando, sin cuenta no tu alberta, yo te metido siempre escuchando,